¿Qué tal gente? ¿Cómo andan? ¡Oh! Llegó, loco ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Ahí está la katana! ¡Ahí está la katana! Que Fortnite no pudo Sorprendernos más ya O sea, con esto, ¿qué más pedirme? Por lo menos yo, ya hemos tenido muchas colaboraciones Épicas como de Dragon Ball, como de Spider-Man, es que hay muchas, son demasiadas Sinceramente, cada dos semanas Sacan un personaje, por ejemplo, hace poco Sacaron Crit, pero hoy es muy importante Porque no solo se dan skins, es una nueva Temporada del Fornite, del mejor Anime de todos los tiempos, para mí A ver, acá tampoco hay que pelearnos Acá hay que estar todo tranqui Es el mejor anime de todos los tiempos ¿Qué fue eso? ¿A qué es eso? Es la verdad, la verdad Entonces gente, estamos, yo estoy hypeado, estoy más hypeado De lo normal Por esto, porque no solo van a ser Skins, espero Ayer estuve ya, estuvimos especulando Pero eso gente, temprano 6 y 22 de la mañana, loco Muy, muy, muy temprano Como siempre, nueva temporada Esto lo van a ver así, de golpe Voy a reaccionar al pase Vamos a jugar la primera partida A ver si la ganamos Normalmente no Pero sí, vamos a O sea, todas las primeras impresiones Van a venir acá al canal de Sejo, ya lo saben Vamos a estar reglando un pase también A la gente que comente La palabra clave, quizá Que daría en algún momento del video Y luego Vamos a ¿Qué más se vamos a hacer? Vamos a comprar el pase, toda la cosa Ya saben Ya estoy haciendo esto gente 5 años, loco 5 ¿Qué tal gente como andan? Ay, por cierto El bot revivió 5 años, men Es bastante tiempo Sin falta Desde la temporada 4 Me levanto temprano Para ver una nueva temporada Pero hoy tengo más hype de lo normal La verdad A lo largo de todo este tiempo Voy a entrar en el juego, ya Que por cierto El código Sejo ¡Pum! Tenemos auspiciadores El Speed, loco El Speed Y me dice Servidor no encontrado ¡Oye! Oye, pero yo estaba viendo a la gente que ya entró, men ¿Cómo es que servidor no ha encontrado? Bueno gente, a ver Sejo me mandas un saludito a mi youtuber favorito Que está loco Saludito a mi youtuber Sí gente Porque no sepan Tengo una voz robótica Sí, va Ah, ya Esto es lo normal también La verdad no me sorprende Pero Es que estaba viendo que la gente ya entraba Entonces Supuse que es normal Bueno, supongo que vamos a esperar un rato Igual lo van a ver Van a ver un corte y ya Entonces gente Siempre Recordarles Cada vez que entren Y si es que piensan comprar el pase O alguna otra cosa Chequen bien Si tienen algún código de creador Y si es que tienen el mío Se los agradezco muchísimo Gracias bro, muchas gracias Gracias bro, muchas gracias Que por cierto Tengo que quitar esto Y tengo que quitar Esto de acá Se aparece un huevo Ya saben que tenemos un canal de Fortnite Y Este es el único video de Fortnite Que voy a subir en la temporada En el canal de Sejo Pero tengo otro que se llama TST Sejo Donde Allí subían los Fortnite Pero con memes Y ahora Con al medio muerto La verdad El Fortnite también es Ahorita en YouTube está abajo Pero así Ahí vamos gente Siempre es un juego Para volver Y por cierto Este fin de mes Probablemente Llegue la mejor actualización De todo el juego Que sería el Creativo 2.0 Que prácticamente Transformaría al Fortnite En una especie de Roblox La gente podría crear Para jugar El zombie es tu versión chino Tiene cosas exclusivas Y Ahí puede la gente Hacer juegos Prácticamente Como O sea Si en juegos Roblox Saben que pueden emular Cualquier juego Y ojalá Así La gente jugaría mucho más El Fortnite Pero bueno Hoy Actualización importante Y hagamos caso también A nuestro amigo Están viendo ¿no? O la gente Como Andam El Giorgio Se juega también Tu cara Están cansados De morir Es la cara Para mí Que yo mismo Me diga eso Puta Esa persona me mata Ese de Greth Me va a matar No, no, no Estoy muerto Estoy muerto Bueno, he matado a uno ¡Ah! Pues usen el código C-HOPONSEITRE Al inicio Como estos cracks Que están apareciendo En pantalla Si quieren Dedetearse A todos los sudorosos Como yo Código C-HOPONSEITRE Literalmente usó Mi mismo material Que yo Es el Miguel Prega Ahí está gente Ya lo saben Estaré poniendo mis videos A toda la gente Que usa el código C-HOPONSEITRE Y también acá en el Estoy ahorita En el canal de Discord Donde la gente sube Y de acá también saco Capturas para eso Pero siempre las estoy viendo Así que se agradece A toda esa gente Que lo voy a usar Muchísimo ¿Qué tal futa loco? Gracias Siempre Sie a locos Y... Tengo que esperar Tengo que esperar Gente Ya saben Estamos en Twitch Seguro si están viendo esto En plan 8 o 9 de la mañana Voy a seguir en vivo Entonces ya saben Vamos a estar haciendo También sorteos de pases Por lo menos un par Voy a hacer Así que ahí Nos vemos acá Tú Tú que solo ves mis videos Sabías que puedes aparecer en ellos Al usar emotes Un bot Ganar palitos Usar alertas Capostarlos Aparecer en los créditos Si quieres un suscriptor Y hasta girar una ruleta Por una Switch Los que no saben Están así Y los que siempre lo supieron Están así Eso sí Cuidado porque te banearís Es que lo primero Que me digas Es saludar Hay algo tan simple Como decirme hola Y obviamente Si puedo Y estoy leyendo el chat Te saludaré Un cariño obviamente Un besito Estoy en vivo ahora mismo O no Link en la descripción Un besito Para los que vengan esto Ahí estamos Bueno gente Voy a esperar un rato Pero ustedes van a ver Un corte ya Y ya saben Todo eso Ya gente Este es el trailer Que ha salido en la madrugada Es el último que salió Prácticamente nos muestra Todo el pase Parte de gameplay Y vamos a ir analizándolo A ver O sea esto es lo que te sale Al inicio Cuando entras al juego Ya vemos acá el lagarto O sea las esquís Ya las vimos ayer Lo que a mi me importa ahorita Es Mira el ambiente Por lo que veo Una zona medio así Claro Como todo es Temática asiática ¿No? Me gustan Me gustan Me gustan los colores Así Y si Salió de la grieta De varias grietas Salió de la ciudad Esto si creo que salió Ya Por alguna razón Están dando mucha presencia A las motos Quizá las buffeen Acá está la barbuta Están las skins Otra más Esta también Todas estas son de pase ¿No? El palito Loco Let's fucking go Este palito Mayormente no lo ponen Tanto Y está al lado De Eren Ya con esto Ya está Vente Vente sobre 10 Oh Eh Mira, mira acá A ver Ahí está Eren Aún no me convence Esa sombra que tiene Así de golpe Pero así O sea Obviando eso Está bien ¿No? Ah Por lo que veo Acá Tiene tipo Va a haber un nuevo Sistema de transporte Similar a Los tubos Eh Eh Let's fucking go Let's fucking go Vamos Vamos Y ahora sí Loco Ya Con esto confirma ¿No? Con esto está confirmado Que vamos a tener La mecánica De las sogas De columpiarnos Ahí con Eren Con Mikasa Con Levi No puso pared Vamos Bueno Todo esto es la nueva ciudad Supongo Así ¿Cuál es la skin Nivel 100 ¿Esta? Oh ¿Ataque especial De Shigeki? A ver Shigeki No tiene algún ataque Especial O sea Los humanos Son humanos Ellos ya Ellos solitos Dependiendo De su habilidad Y gracias A su tecnología ¿No? Que tiene Pelean de puta madre Contra unos titanes Pero Los que tienen los poderes Son los titanes Ahí está Y bueno Esto Ya lo vimos ayer No sé Si es que sacaron Algo más A ver Parece que sí Trailer de lanzamiento Del juego Esto ya más gameplay ¿No? Claro Esta es la ciudad La nueva Aunque seguro hay más Ok Ya está Confirmado Gente Es que Hace rato Estaba diciendo Quizá No sea Porque Eren estaba usando Las mecánicas Pero ahora Vemos Que otros personajes Están usando Las mecánicas De Shigeki no Kyojin Les fucking go Ok Esto es una Es un arma Contraqueo Una pistola Uy Me hace acordar Al guismo Del multiversos O sea Tienes que marcarlo Y solito ya dispara Ve 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 Jaja Si o no Mira el otro trailer Ya lo vi Huevón Como en el free Aguanta Porque lo estaba viendo Esta calidad Ok Nueva skin Hay una nueva variante Porque hay que ver Oh Ala Y esto A ver A ver A ver A ver A ver Esto es lo que vimos Hace un ratito ¿No? Este es Naruto O sea Esto más que Shingeki Si o no Me gusta La verdad No me quejo Pero es nueva arma ¿No? Nice Una katana Y también tenemos Ahí está ¿Ves? No solo es una ciudad También hay otros lugares asiáticos Mira Acá este se ha movido raro Es porque tiene la katana ¿No? Esta es la ciudad nueva Esta es la Otra skin Que mencionaron Llegó Eren Ahí estamos Ya estamos ready Ya estamos ready Ya estamos ready Oh shit O sea Aparte de la katana Vamos a tener Los ¿Cómo se llama? Estas son espadas ¿No? De Eren Que van a tener O sea ¿Vas a poder columpiarte? ¿O serán separados quizá? Quizá Tengas el sistema De columpiarse Y aparte Tengas las espadas Let's fucking go Oh y vuelve una isla flotante Así de la nada Ja Esto me vas a acordar Ya Pero ya saben A la temporada 6 Capítulo 1 Ok Jorge ¿Tú qué opinas de esto? Yo le doy smash Y a Eren Yo le doy smash A la katana Le doy smash Perfecto Bueno gente Entonces Ahí está Ahora toca jugar Miren Gente gente Fortnite Ha muerto Vamos viendo esto también Han quitado Esto es lo más importante En realidad ¿No? Las armas que han puesto Han quitado Mecánicas Ahí está el paraguas Me gusta Me gusta El mapa Es prácticamente el mismo Pero cambian las ciudades Según veo Oh Acá han puesto Una ciudad gigante Acá es donde está La ciudad en realidad Pensé que era acá Lol Holy shit Y Han quitado A ver gente Han quitado La scar Ya Está bien No importa Que quiten la scar La doble pistola Espero que no No la han quitado A ver El burst Los lanzacohetes Está bien El shockwave Ya esto ya lo sabíamos El martillo La escopeta heavy De puta madre No lo usaba La master pump La master pump Esa es la que tenía Que habían otras dos escopetas No diferencia mucho Una de otra La pistola Machine pistol Ok Eso El rifle De espada O sea El Excalibur Y está bien No lo usaba mucho Prácticamente El DMR normal Los arcos El launch pad Que se lanza Oh pero esto No me acuerdo Que estaba El escudo ¿Cuál El outbound shield? A ver Espera Esto me confunde Un poco El outbound shield Ah Lo han quitado ¿Por qué? Si es que esto Está bueno ¿Por qué? El drone Uy Han quitado También Al Al Afrilla Men La granada De impulso Car mods Fuck Pero creo que igual Siguen algunas pistolas Por lo menos La pistola Normal Que dispara rápido Cuando le das click Ya Creo que sí Y una nueva pump Que hace 190 De daño máximo Uff No sé No sé Yo prefiero Mi pistolita Y también Han puesto Oh Los snipers Que esto ya lo trajeron Hace poco De hecho Lo devolvieron Y han puesto nuevos Al parecer Ah ya me acuerdo De estos Es el que te prende fuego Oh Y han puesto también La escopeta larga Esta de la temporada 10 del capítulo 1 Nuevo AR Este ya lo tuvimos Antes Me acuerdo Y acá están Las nuevas motos Que supongo Que tendrán turbo O algo No sé Algo distinto No sé Que tienen Distinto diseño Oh Y al parecer Se viene Jedi The Fallen Order Que ahora De hecho Ahorita en Epic Está ese juego Gente Yo lo compré A precio entero Y ahora ¿Cuánto vale? Menos 90% Vale 3 dólares Loco Fortnite X Resident Evil Este ya lo estaban Ya se estaba viendo venir Para todos los fans Loco Yo la verdad Lo veía jugar Yo veía a mi primo Jugarlo y ya Pero pronto Que salga el remake Creo que me van a dar Una copia gratis Así que probablemente Vean un video En el canal Let's fucking go Fortnite X Akira Esto la verdad No ¿Quién es Akira? Esto si ya lo siento Loco Yo Ni idea Vamos a buscar a Akira Soy sincero No lo conozco ¿Así su cara? ¿O es un meme? Claro Me suena también a Death Note Pero al parecer No lo es Akira Resumen Ni idea loco La verdad Si es que viene Voy a ver Voy a intentar ver Unos capítulos Para siempre tener contexto ¿No? Y Acá están unas capturas Bacán Y a seguir esperando Gente Ha pasado una hora Es una película Es una película Ah No la vi igual Gente por fin Vamos 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 Hijos de puta Todos tienen que usar el código Sejo ahorita mismo Si no hoy en la noche Voy Y por detrás Y sin vaselina Recibirás mi poder Ay gente Tengo voces Ya por si acaso Para la gente de YouTube No se asusten Ese no era yo Ese era el titán colosar Enmenazando un poco Pero esta si es mi verdadera voz Siempre la pongo aguda Porque A la gente Le pueden temear Le puede dar un poco de miedo Pero si Soy el IH Vamos 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 Ya El titán bestia Oh de verdad El titán bestia Sonaría así Ok gente Ya Por fin Loco Ha pasado una hora y media Vamos 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 A ver Va a haber cola Supongo Probablemente A ver Cuanto me pone 6 minutos Está bien Lo acepto Lo tomo Ok gente Esto ya está Esto ya está Esto también Ya está Ya vimos Tenemos el pase Por el foin De Fornicruz Exacto Nueva temporada De Fornicruz Hola Sego ¿Cómo están? Bueno Yo acá recojo esto Pero ustedes Es que no No ha entrado hace tiempo En serio Se agradece No importa Que creador usen Salir antes Ver La tienda Y acá en la esquina Baja Derecha Poner un código De creador Ya saben Que usan el mío Chévere Se aparece un huevo Y les doy un beso Así que nice Ahorita leo Lo que dice Fernanfloo Pero todavía Chibri Sejo Me mandas un saludo A Andre Pero porfa Es que somos Dos fans Ok gente El pase Hola Sejo ¿Cómo andas? ¿Por qué está sonando Tanto el bot Si es que lo desactivé? Recién está sonando ¿No? O sea Lo desactivé Le puse caro Y todo Hay cola Hay cola Bueno Ya gente El pase Acá está Eren Va a ser la skin Escondida 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 entre comillas Próximamente En 36 días Ah Es el puño El pico Es el puño Del titán Del titán De guerra ¿No? Que al final También adquiere su poder Ya sabemos Y hemos visto Para la gente Que no sepa En mi canal De TCT Sejo Tenemos un resumen Que hoy justo Lo voy a subir De todas las temporadas De Shingeki Nos vimos ayer Con cámara y todo Y acá está Gente Eren Bueno Viéndolo de esta forma No está mal Ayer vimos una versión Medio rara ¿Qué es esta? De hecho Mira Como que la mitad De su Es que no se ve tan bien Así La mitad Está medio La iluminación Quizá está medio mal Pero la cara No está mal ¿No? O sea Dejando de lado Lo demás Está bien Pero igual No es lo importante Lo importante Son las mecánicas Del juego Que ahorita vamos a ver Oh Esta es la otra skin Canción de Invernal Una legendariamente Ilustrada En cuanto a skins Está muy buena esta Y aparte La temática A mí me gusta No sé ustedes Temática asiática Hace mucho que no tenemos Creo que fue La única vez De temática asiática Fue en el capítulo 1 Que pusieron cosas De China Se acuerdan El dragón Y eso Pero no era La gran cosa Ok gente Pasé En la primera página Tenemos a nuestro amigo Reynso Ya lo tenemos Es la primera skin Está bastante bien La verdad Me hubiera gustado Que sea Eren Pero tranqui Tampoco me quejo La primera skin Es nuestro amigo Reynso El destructor Tiene ahí Todo esto Oh Que hablas Loco Este es un Glader Uff Bueno no quería poner eso Pero si Me gusta Después Te dan pavos Como siempre Eso si se aprecia Mucho de Fortnite Gente Hay muchos juegos Actualmente Son pocos Los que te devuelven La cantidad El valor Que has invertido Solo tienes que poner Una vez dinero Y si que tienes Forza y voluntad De no comprarte Otras skins Con ese dinero Que te devuelve Puedes tener pase Para toda la vida Me gusta este estilo Oh está muy buena Oh está muy buena La primera skin Ok Luego tenemos Aimani Tiene su icono Estándar Ahora este es su Ya sabemos lo clásico Sus picos Ah Esta es la misma De Esta es la misma Es esta Ah no 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 Esta es otra Oh si no Es la misma Men Canción invernal Es un estilo O sea Este skin Tiene Para transformarse Bastante Es esta De acá No Imani Acepta el pasado Construye el futuro Ok Me gusta Fundido de pantalla Su baile Todo futurista El chat Ah es cierto El chat es cierto Debe quitarlo Sorry Sorry Esta Bastante Luffy Es cierto Sueños del futuro Esta es su canción A ver Escuchemos un poco Ah es la misma Es esta Nice Ok aquí está el skin El estilo futurista Normal Prefiero La primera skin La verdad me gusta mucho Y acá está El lagarto ¿No? Su glider Hot Y ahí está el lagarto Se ve buena onda ¿No? O sea Es como Un malote Pero Buena gente En mi opinión No se acuerda De la película De dinosaurios Ya Ah es cocinero Ah si Bueno Mira Mira Ya ves Ya decía yo Tiene un estilo De cocinero Nice Máquina thunder Nice Luego está Aster Oh ahí está la katana Ah no 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 Entonces no es la misma Esta si es la otra Aster se llama Legendariamente ilustrada En la página 7 O sea más o menos nivel 50 Ya lo tenemos Ah no 38 en realidad Sus pavitos Todo esto Otra katana Por acá Y otro estilo Prácticamente es como Ahí me olvidé el nombre La galaxy El galaxy Y acá tenemos Otro deriva ¿No? Stray se llama Parece personaje Valorant Oh este de Michael Jackson Ah no Puta Pensé que era el baile De Michael Jackson Que se caía Ahí está El estilo Del Stray Normal No me sorprende Tampoco Y adrenalina ¿Qué opinas Jorge Isaac 115 Yo le doy smash Lo mismo Y después Esto es la misma Creo que si ¿no? Adrenalina Esto también supongo Que es el estilo De adrenalina Es Foxy Loco Es Foxy Lo más cercano A Foxy Ya Y por último Ah no 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 Casi por último Este skin Si me gusta más Tiene todo el estilo Asiático Y a la vez Medio futurista Y me gusta Como lo han hecho Yo le doy smash A la casa También le doy smash Me gusta Se parece mucho A una skin Que tenemos Creo que se llama La jade Que vale La verdad Para su precio Está bastante bien Es una skin De 800 pavos Acá está Yo cuando la vi Me gustó bastante Y por eso la compré Pero ahora ya tiene Más estilos O sea Inicialmente era así Y luego le pusieron Este Y luego le pusieron Este O sea ya Muy bonita skin Así que muy similar Tenemos acá ¿Cómo se llamaba? A la emperatriz Fluvial Oh esta no es Kona ¿Cómo se llama? La de Se me están Mixando nombres La de avatar ¿Cómo se llama La chica? Kora ¿No? Kora 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 ¿Sí o no? De verdad Una buena colaboración Sería también con avatar Katara Puta ¿De dónde me salió Kora? Ah Me estoy confundiendo Con el juego Que acabo Ah la mierda Es que me estoy mixando En nombres Katara Katara Es que Kora Es un personaje De un videojuego Y de ahí se me viene a la mente Otro nombre A la mierda Ok Y bueno Esa es la última recompensa Este es el último skin No está nada mal El mejor pase Tampoco es que creo que sea Pero a la vez Puede ser uno de los mejores Por la temática Y ya la gente No se va a quejar Diciendo Eh colaboración Colaboración Nada de colaboración Excepto por acá Por Eren Pero este es un skin extra O sea La verdad De puta madre La gente forne Lo que está haciendo Con las skins Y esto ya depende de gustos Si es que te gusta El estilo japonés O asiático Mejor dicho Va O incluso Eren Entra bien Porque es un asiático Así que gente Let's fucking go Ahí están las skins Y ahora lo más importante Vamos a jugar La primera partida Gente A ver Uff Cualte skin esta La verdad me gusta mucho Ayer conseguimos esta A ver Este es su espaldar ¿Cuál es el espaldar Oficial? A las que hay muchos ¿Ah? La mierda Este es su espaldar ¿No gente? Vamos a poner esta Falta una página Dicen Oh Y el lobby A ver el lobby Todo de este color La verdad No pasa nada Pero Supongo que pondrán otro ¿Qué página me falta? Ya están las 14 De acá Ah Acá ¿No? Esta es de acá Le han puesto acá Una bata Oh Uh Me gusta Es que el naranja Gente God naranja Men No Esto tengo que conseguirlo Uff Eso significa Que tengo que llegar A más de nivel 100 Y la temporada anterior Apenas llegué a nivel 100 Tengo que comprar No sé Compramos Esto de acá Uff Pues era Niveles ¿Lo hago? Ya lo hice 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 Es una forma de apoyar también al juego Gente Ya tienes 5 años Es un juego Que aunque te guste Por momentos Y en otros no Siempre vuelves Y ahora espero volver más seguido Porque espero Que el creativo 2.0 Siempre lo digo Convierte este juego Ya no solo en un bate royal Sino en un juego Que tenga muchos otros Que la gente pueda crear sus mapas Bueno Vamos dándole Vamos dándole Vamos a jugar en construcción A ver qué tal Y así poder tener Diversión infinita Si es que eso pasa Y espero que sea así Siempre le deseo Lo mejor a este juego Obviamente Podrá haber muchos Minijuegos Vamos a poder hacer O sea Así como en Roblox La gente que juega a Roblox Sabe que puedes hacer Prácticamente emular cualquier juego Y hacer nuevos Entonces ahí sigo Y yo lo dije Cuando Si es que es así Voy a hablar con gente Que les sepa Y les voy a pagar O yo mismo también Intentaré hacer un mapa De cap hits O sea Emular Mínimo un nivel de cap hits No sé cuánto demore Cuánto me cueste Pero es algo que siempre Quise hacer Dos de mis juegos favoritos Prácticamente son estos ¿No? Scafget y Fornite Juntos Y así Gente Vamos a derriar Ok gente Estamos dentro El lobby está igual Hasta tiene un castillo No han quitado del todo Esa temática A ver ¿Dónde está el mapa? Allá Se ve raro ¿No? Pero bueno Lo importante es cuando entremos Eh Ya vi a alguien que tiene La escopeta larga Ok gente Ala Toda esta zona han hecho O sea Esta parte la han dejado Todo medieval Y esta es la zona nueva Este es el tilted Quizá juegue un par de partidas Si es que muero rápido La verdad Oye serio ¿Y hay titanes? Eso es lo más importante Para mí loco A ver Quiero encontrar primero Lo que salga Pero Titanes creo que no van a poner Ni cagando ¿No? Pero a la vez puede ser que sí Si es que antes ya pusieron gigantes ¿Se acuerdan? Tengo fe Que en algún momento lo hagan Por favor Fortnite Hazlo Y acá está la ciudad No sé cómo se llama Esta es la ciudad del trailer ¿No? Nice Que ahorita vemos cómo se llama Con hologramas Todo eso Hay motos Ciudad mega se llama Y ya voy a morir Bueno es lo normal Estamos en la ciudad más grande Que existe Toda la gente va a spamearla Esto va a ser tilted Prácticamente Ok gente Ya tenemos La nueva escopeta Pero No está O sea Lo máximo que te baje 190 en la cabeza He visto Y eso sí que la tienes dorada Así que la verdad Las escopetas Creo que otra vez No están tan buenas Pero las pistolas sí Que sí me gustan Ah pero no está mal Esta escopeta Tiene larga distancia también No es tanto así Como la de combate Que eso sí Ala Era un abuso De que te podía disparar De 50 metros de distancia ¡El Goku! Fíjense Pongo el bot ya ¿Del bot o no? Sí Ok gente Esta es la ciudad mega Nuevo tilted Aunque esta vez Creo que voy a otro lado Es que ya la vi en los trailers Vamos cerca Vamos acá A ver O ala ya Quiero sobrevivir Quiero sobrevivir Lo demás parece que está Igualito Igualito Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Aunque estaría bueno Ir a este Uf no vamos A la mierda Con fe y sobrevivimos Así que en esta me muero muy rápido Y ya En la otra me voy a otro lado Ya ¿Qué tal Clousey? Tremendo holograma Veo que no hay entradas Por las No sé No hay ventanas Todo está cerrado A ver por acá Ah no puedo romper ¿Qué hablas? A ver Estamos en la torre No hay armas Sube Ok la pistola si volvió ¿No? Ahí está La pistola si está igual Con esto me tranquilizo Esta es mi escopeta Para mí Ya está Y tenemos acá Esta nueva mecánica De moverse Eh Me hace acordar Al crash Ve Que prácticamente Es como hacer skate Pero automático Oh ¿El martillo? Ah no No es martillo Pero se parece mucho ¿No? Ahora Ahorita viene alguien Escuché a alguien Subir Mi pregunta es Si es que me subo A estas cosas Y me lanzo Al vacío ¿Tengo daño De caída? A ver No Perfecto Perfecto Y iba a ser Un momento Pero no Oye Que raro Que no se pueden romper Está Rarísimo Eso Ve Nada Se puede romper Acá Para el modo Construcción Esto no está Tan bueno Ok Vamos a usar la escopeta Solo por usarla Para probarla Pero prefiero La verdad La pistola Ok Tenemos esta especie De martillo Hasta las motos Sigue este subfusil Al parecer Este subfusil Estaba rotísimo Ayer me reventaron Ala Reventaron El culo Cerrajería Consigue dos llaves Vale extra Fusil Estilador Ahora Tenemos que utilizar Misiones Está esto Para la gente Que no juega El Fortnite Hace tiempo Por si acaso Esos son los perks Que va Estás obteniendo A través del tiempo Y está buenísimo Porque puedes escoger Las habilidades que quieras De acuerdo A lo que estés armándote Por ejemplo Yo ahorita Tengo pistola Entonces me he puesto Un bonus Para cuando dispare Con pistola Está muy bueno La temporada anterior Estuvo muy buena Para la gente Que estaba disfrutando La verdad Lo sabe Así que nice Están ahí Disfrutando La temporada Espero que esto También sea así Porque gente No veo a nadie O sea Esta es una ciudad Bien grande Mucho más que Tiltet Es bien grande Oh Si hay ahí Con Chasumar Pero súbete Lo Hay que tener cuidado Con eso Oh Ahí está la katana Ahí está la katana Oh La katana Más allá De pegar También te puede Mover rápido Breve A ver si la conseguimos Quiero conseguirla Ya estamos probando La mayoría Pero Esta katana También la quiero Fuck Bueno gente Es lo que hay Es lo que hay Vamos Vamos Mira El bus Cambió No No El bus Si está igual Nice Ok ahora si me voy A otro lado Ya la ciudad La hemos visto bien No tiene mucho En realidad Parece que si Pero no puede romper Paredes O sea No puede subir Harakiri Que es eso Me suena Y O sea No puedes Moverte tanto Entre los edificios Solo Hay una soga Para subir Y ya No está tanto Como para O sea Como Tilted Que tiene Los edificios Y puedes subir Por las escaleras Cada piso Tiene cosas Pero está bonito O sea Visualmente está buena A ver si conseguimos La katana Loco Por favor Vamos 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 Esta zona Ya Más tranquila ¿No? Hola Hay mucha gente Lo voy a quedar acá Creo Vamos a caer En la casa De Naruto No hay armas En la casa De Naruto Creo que GG Voy hasta acá Y me sale un sniper Let's fucking go Justo lo que quería Pero bueno Es el sniper pesado No hay que insultar Me gusta el sniper pesado Ok Hay mucha gente Es que toda esta zona Está prácticamente De los 100 jugadores Que estamos 90 Están en esta parte Del mapa Si o no Ok Todo esto ya está ocupado A ver Voy a tratar de No sé Movernos por esta zona De acá No hay paso Quizá Meter Acá tenemos Alguien No quiero Pelear todavía Y acá Ah Hay bastante Slurp ¿No? Oh Chévere La escopeta Larga Loco Esta es la escopeta De maestría Que justo es la que No me gusta Está buena Pero Prefiero Las pistolas Oh Miren Miren Oh Estamos en Asia Hola Acá ayer vi un capítulo De la casa de los dibujos Puta Medio racista Pero la casa De los dibujos Es así Ah Mira Han vuelto esto Donde Le dicen ¿Quieres ver El mundo Como lo ven Los asiáticos? Y viene La morena Se dice Que los asiáticos Ven el mundo Igual que nosotros No seas pendejo Y les tiran Los ojos A la chica Y lo ve Todo de anime Huevo Esa pendejo A ver Fusil de asalto Devastador Con silenciador Ah Este es el martillo ¿No? ¿O no? Si Este es el martillo Que tuvimos hace rato De hecho Ahorita Terminando esta Voy a buscarla ¿Ya? A ver No veo a nadie Fusil de precisión Consigues munición Mediana Cuando me deslizo Uf Pero ahorita No tengo Bueno Ya estoy Aquí gente A ver A ver Este me ni cuenta Se da que estoy ¿Qué? Sejo Si Uy 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 Eso dolió ¿Ah? ¿Qué dice? 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 Me lo hizo bien Me lo hizo bien Me lo hizo bien El brazuca Me lo hizo bien A ver Mientras busco esta Voy a buscar el otro Ya Ok Te encontré La escena en inglés Lincling Es prácticamente Una parodia A Pikachu Y acá le dicen Lo que les dije ¿Quieres ver el mundo Como los asiáticos? Le dicen Y acá dice Ajá Los asiáticos No ven el mundo De diferente forma Y luego Y se pone a hablar En japonés Y luego Al Pikachu Le ponen Al revés Para que sea Normal Me entiende Uy aguanta Y se pone a hablar En inglés El Pikachu Ala la partida La partida Cargó bien Rápido Ah mira El puente Es una combinación Futurismo Y a la vez Pasado Porque todas Estas cosas No son Así Como en neón Y así Las casas Están más Normales Vamos acá Esta es puerta ¿No? Si Bueno no hay nada Oh Bambú ¿No? Esto se llama Bambú Encontraremos A Poe acá Nueva For- Oh Que chévere Nunca había visto Otra planta Que no sea O sea Árboles Normalmente Es eso Y ahora Bambú Lol Es distinto Verlo así Al juego Los tambores ¿Habrá referencias? No sé Algún anime La katana Loco Oh Shit Oh Shit Uff No gente Ya con esto Que sacan El creativo 2.0 Pero van a poder Emular A ¿Cómo se llama? Ah A cualquier soul Pero especialmente Hay uno Así no puedo farmear ¿No? Que quiero jugar Este año Al Sekiro Standing here También ¿No? Puedo llevar Dos katanas Nope A ver ¿Cómo hago El ulti? Clic Clic derecho Ah El clic derecho Nice Oh pero que chévere ¿No? Mira La forma La forma en que lo usa Es chévere Me gusta No sé cuánto daño hará A ver Si se lo probamos No sé No sé Lo bueno es que carga rápido Puedo ir haciendo esto Y moviéndome Aunque de todas formas Me pueden agarrar mal O sea Hago la animación Y alguien puede meter No nos da y paso No sé Puede pasar Bien Esto para mí Más barriles Las camas Son así ¿No? En Asia O sea No tienen la base Solo duermen Algunos incluso dormirán En suelo Es por costumbre Y acá ¿Dónde está el cofre Que escucho? Ah Eh chévere Este fusil de asalto Me gusta Y se quedó Nice Oh pero ¿Cuál es el fusil De precisión? ¿Por qué Siempre me sale esto? Katana Hay mucha gente Que dirá Colaboración con One Piece Ah En One Piece También hay katanas Bueno la verdad Solo había unos capítulos Ok gente Vamos a ver Si que matamos a alguien Me la voy a jugar Bastante Porque esto Se ve chévere Y todo Pero no sé Que estará roto O Será tan útil Oh pero el ambiente Está muy bonito Oh este es otro fusil Está raro Pero sí Ah la burbuja volvió No me jodas A ver Por acá hubo alguien Pero Encuentra zumo Subidón Subidón En cada cofre No veo a nadie No veo a nadie Copeta Ah Tiene llegada Ah tiene llegada Está igualito A uno que teníamos antes Prefiero llevar Un curito acá Y bueno Y este está igualito ¿No? Sí Es la clásica burbuja Esto más para no construcción Así que va a llevar Este a su fusil A ver ¿Quién viene? ¿Quién viene? Uf Sniper Uf A ver Esta escopeta La verdad Ok gente Cagaste Oh 60 Espera que cargue Espera que cargue Espera que cargue ¿Es acá? ¿Dónde estás? Loquito ¿Acá? La concha a su madre Está tocadísimo Vale Lo he dejado No sé Un disparo Tranqui Tranqui Me recupero A ver ¡Tumo! ¡Jujuu! No te esperabas esa No te esperabas esa Amiguito Ahí está el sonido De subir de nivel ¿No? Oh Está bueno como beta O sea Esperarles Que te rusheen Y pum No se lo esperan Porque no suena O bueno Prácticamente no Es lo que veo Alá Tengo pura armazón Necesito curas Subidón Encuentro un sumo Bueno Está bien Yo me pregunto ¿Por qué el amigo No me hizo eso? Si es que tenía una katana O quizá lo intentó Y yo lo bloqueé ¿Sí o no? Ahí se me llevo esto La pistola Esto Y espera Metkit Buenísima A ver Este fusil Ah Pero ¿Por qué te lo Me gustaría probar De hecho ya lo probé Es medio un subfusil ¿No? Pero quiero ver Si que esto sigue roto También Ok Me llevo esto Tengo que llevarme Más curas Loco Saludos Broly El bot murió de nuevo Ya Es que como tenemos Cuatro armas Es mucho Es mucho Pero quiero probarlas También Tiene mucha dispersión Esto Esto O esto Creo que no Lo han Nerfeado Gente Ok Esta arma No la voy a usar O sea A primera vista No está tan buena Quizá de lejos Si es que no spameas Así Si que haces esto Pero Es que tengo muchas armas Yo tengo la katana Tengo la pistola Tengo el otro Mejor llevo Una curita Si o no Me vuelve a salir Eso Ojo Uff 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 Uy ya me Ya me la hizo Me la hizo Me la hizo Me la hiciste Me la hiciste Este ven ya es un tryhard Esto si se nota Ya me hizo el piss control Y toda la cosa Ok Yigis Yigis Hemos visto prácticamente todo Aunque me faltan Las Lo de Shingeki Me falta lo de Shingeki Y no he visto a nadie Usarlo tampoco ¿Saben si es que está? Quizás todavía no lo han puesto Tampoco Mira esto Giga vs Sigma Es que gente No Esto va a ser Espero que sea el futuro De Fornic Valhalla Mr. B Sobreviviendo Ohio map En tendencia Vamos Lo que yo tengo fe Creativo 2.0 Por favor Hazlo real Dice que aún no lo ponen ¿Por qué? ¿Por qué? Monopolio ¿Puedes jugar con Monopolio? Skybox ¿En serio? ¿No lo han puesto aún? No Pues man Shrek ¿Cómo está Shrek? Quizás lo ponen No sé Uno de estos días ¿No? Con los titanes ¿Te imaginas? Ahí sí te perdona Fortnite Ahí sí te perdona Bueno gente Estas fueron las primeras impresiones Bastante decente Me falta jugar más Ya lo verán en el canal De TST Sejo Ahí ya Con la experiencia completa Porque esta fue la primera partida Así ya Hay mucho que ver Pero ya Hemos visto la base ¿No? Con esto ya La gente se puede animar A probar por lo menos Yo les animo a probarlo Es gratis el juego al final De todas formas Así que no compran el pase Y eso Pueden jugarlo Pueden tener las katanas Pueden tener las armas Pueden ir a todos los lugares Y ya Así que se animan a comprar Y eso Se agradece mucho Si usan el código Sejo Se aprecia bastante Y Ya lo saben Ya la gente me conoce Somos Old school Del fornite Mucho tiempo Y eso gente Se cuidan La palabra clave Gente ¿Qué palabra clave ponemos? Tiene que ser una ¿Qué palabra puede ser? Algo que tenga que ver Con la actualidad Sasageyo ¿Puede ser? Katana Ya Katana Con K Por si acaso Para la gente que no se equivoque Escriban esa palabra clave Y haremos un sorteo De un pase Y ahorita voy a hacer otro En vivo Con toda la gente Que está por acá Y si es que No sé si cuando ven el video Está en vivo No sé Solo sé que Ya son las 8.20 Solo sé que A ver que carga Ahí está El segundo del día Rudri 22606 Nos vemos en este video Que tengo ya reacciones De todas las temporadas Gente Ahí estarán Suis hijos Se los dejo Bien 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 Bien